La captación masiva y habitual de dinero del público es un delito que se ha presentado en Colombia desde hace varios años. En la práctica se le ofrecen intereses significativos al inversionista a cambio de un capital, pero donde el inversionista está asumiendo grandes riesgos. La intervención es la facultad que tiene la superintendencia de sociedades para tomar cualquiera de las medidas señaladas en el decreto 4334 en búsqueda, primero, de la suspensión de la actividad ilegal y dos, lograr la pronta evolución de los dineros ilegalmente captados al público. Si usted se considera afectado por la captación ilegal, deberá presentarse directamente ante el agente intermentor designado por la superintendencia de sociedades entregando copia del documento donde acredite la entrega de los dineros al captador.